Si puedes, apóyame en Patreon, tendrás beneficios exclusivos. Por primera vez, con la canción Rosas en el mar. Y según lo que me pide acá mi amigo Carlos, me dice que reaccione en su gira Desconcierto de 1984 en el Alcalá Palace en Madrid. Además me dice Carlos que Maciel ganó Eurovision en 1968. Buen dato. Y esta es una canción original de Luis Eduardo Aute. Ambos son cantautores y por lo que estuve leyendo Maciel, además es presentador de televisión y actriz. Y Luis Eduardo Aute creo que también es director de cine, lo cual me parece que son muy multifacéticos. Así que vamos con la reacción a este tueto entre Maciel y Luis Eduardo Aute. Rosas en el mar. Voy buscando un amor que quiera comprender, la alegría y el dolor, la ira y el placer. Un bello amor sin un final, que olvide para perdonar, es más fácil de encontrar, rosas en el mar. Ay, lai, 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 rosas en el mar. Bonita voz de ella, muy cercana, muy melódica, muy suave. Casi le veo el bajito, la cara a Luis Eduardo Aute creo que es cuando viene entrando un poco más y se lo lleva puesto. Pero linda voz de ella. Muy romántica. Cuidado con el bajo. Rosas en el mar. Laí, lai, 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 lai. De desastres en el mar. Hoy buscando la razón de tanta falsedad. La mentira es obsesión y falsa la verdad. ¿Qué ganarán? ¿Qué perderán? Si todo esto pasará Es más fácil encontrar rosas en el mar Una voz típica de cantautor El tipo tiene una voz súper normal, pero la voz típica de cantautor Y me imagino que también es muy famoso porque sus melodías deben ser muy lindas Tiene que ser un gran compositor y obviamente es afinado y eso es lo importante Ya que va a ser un dueto con Maciel, cuya voz me gustó mucho Maciel tiene una voz muy dulce, muy romántica como dije también ¡Lai, lai, 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 rosas en el mar! ¡Lai, lai, 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 rosas en el mar! Voy pidiendo libertad y no quieren oír Es una necesidad para poder vivir La libertad, la libertad, derecho de la humanidad Es más fácil encontrar rosas en el mar ¡Lai, lai, 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 la a comprender, la alegría y el dolor, la ira y el placer, un bello amor, sin un final, que olvide para perdonar, es más fácil encontrar, rosas en el mar. Lai, 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 rosas en el mar. Lai, 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 rosas en el mar. Oh, se acabó. ¿Por qué me cortan los videos así? Me ha pasado varias veces que estoy escuchando, a lo mejor una canción y ¡pum! se corta de repente. Un bonito dueto, armonizaron en una pequeña sección, me hubiera gustado que hubieran seguido con esa armonización porque se escuchó muy bien, una canción, una balada, pero que está dominada por los acordes mayores, entonces le da como un cierto aire así como de felicidad a la canción, aunque sea una canción lenta, al tener mayor presencia de acordes mayores le dan ese carácter más alegre. Y eso es una característica muy importante de esta canción. Tiene un aura muy alegre, tiene un buen juego de voces, a pesar de que armonizaron muy poco, pero la melodía es muy linda y se nota aquí el talento de Aute como compositor. Pero como dije también en un momento me gustó mucho el tono de voz de Maciel, un tono muy dulce, muy delicado, muy romántico, muy cercano. Así que eso fue esta reacción a Maciel y Luis Eduardo Aute con la canción Rosas en el Mar, cuyo autor es el señor Aute. Espero hayan disfrutado de esta nueva reacción, la devuelvo a agradecer a mi amigo Carlos y nos veremos en la siguiente. Un abrazo.